Bueno, Gabriel Miranda, y bueno, ¿cómo le dicen a todos? En el escenario mayor de todos los riojanos, en el escenario también del Festival Nacional de la Chaya 2019, contame cómo te sentiste, la emoción me imagino, también los nervios, ¿no? Tal cual, sí, al inicio muchos nervios, porque bueno, imagínate estar en un escenario tan grande que sabiendo que son los 50 años de la fiesta mayor de los riojanos, no es poca cosa. O sea, me he sentido muy emocionado y bueno, a partir de allí traté de poner todo el conocimiento, la experiencia, aquello que uno estudió, todo lo que le queda de aquello que aprendió, volcarlo de la mejor forma, tratando de llevar la voz para la presentación. Y no es poca cosa en la animación y bueno, hemos estado ahí. Me siento orgulloso, ¿qué más puedo pedirle a la vida después de todo esto? Realmente me siento muy agradecido, desde la organización, el señor Luis Olorza, el señor Víctor Robledo, que son los responsables de la organización y también quiero agradecer a todos estos medios que están acá hoy, que me han dado este recibimiento, realmente me siento muy a gusto. Así que les agradezco a todos y ahora vamos a tratar de continuar, espero estar a la altura de las circunstancias para llevarles esto que uno hace, que es nuestra profesión de locución, también hacia todos, ¿no? Contame, Gabriel, cómo se vive ahí encima del escenario, cómo está la gente, me imagino muchísima gente, ¿no? Bueno, se ve, se ve el calor de la gente, se puede apreciar desde arriba el escenario, allí se ve a lo lejos también los ranchos, se ve la gente que está coreando las canciones, la gente que levanta y te reconoce, te hace señas, que levanta los carteles, eso se puede apreciar desde el escenario mayor y sentir que estamos allí nosotros viviendo esta fiesta tan grande que es la de los riojanos, es importante. Ver carteles de Bolivia, de Salta, bueno, de todas las provincias, diferentes localidades que están, realmente nos llena de orgullo y, bueno, por eso quizás estos tantos nervios que uno tiene de estar presente en esta fiesta mayor, así que, nada, un agradecido de la vida, muchas gracias. Y también personalmente, digamos, se ve a tu familia acompañándote, ¿no? Sí, eso es quizás lo que me moviliza, me toca desde adentro del corazón, saber que en las casas mis parientes más cercanos están viendo, saber que ustedes, que son mi entorno más cercano, mi hija Virginia, mi hijo Emanuel, bueno, todos los chicos que están cerquita, muy cerca mío que nos acompañan, en el caso tuyo, Nico, que para mí sos como un hijo, ¿no? Anu, bueno, de Olinta también, que han venido y que han acompañado, junto a Alfredo, Antonella y Emanuel, seguramente son las personas más cercanas que tengo y que agradezco, igual a mis hermanos, también a toda la gente que me está siguiendo a través de las redes, de diferentes medios, les agradezco este acompañamiento y, bueno, vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias, ¿no?